¿Cuáles son las últimas novedades que tienen respecto al tema del conflicto del transporte y la reunión que mantuvieron? Bueno, la verdad que estamos todos muy preocupados. Hay ingentes reuniones en distintas órbitas, puntualmente en gobierno provincial, gobierno municipal, acá en el Consejo Deliberante, buscando llevar alternativas con dos conceptos. Primero, garantizar el derecho a los vecinos a movilizarse, que consideramos que es fundamental. En base a esta situación de intereses encontrados entre el gremio, entre la UTA y los empresarios, han quedado como rehenes muchos vecinos de nuestra ciudad y esto realmente es preocupante. Y por otro lado, por supuesto, garantizar lo que son los derechos laborales, particularmente el cobro del sueldo y el cobro de los añaldos y la obra social que hace a la salud de los trabajadores del volante. En este marco, hemos recibido esta mañana a los empresarios del transporte urbano de pasajeros con los distintos bloques políticos, donde nos han dado su visión sobre la situación que se está viviendo. Teníamos también, Pautón, una reunión con la UTA a las 11 horas, pero no se pudo llevar adelante porque la suspendimos en virtud de que se habían anunciado cortes de puentes y esto que consideramos que es una metodología ilegal y es una metodología que nos retrotrae a tiempos que no queremos volver. Ya está abierta la mesa de diálogo, la idea es poder dialogar en paz y avanzar en ese sentido. Puntualmente, nosotros en el Consejo Deliberante estamos analizando una ordenanza, una ordenanza que declara la emergencia en el sistema de transporte, que ordena lo que es la eficientización del sistema, buscando garantizar las prestaciones del servicio de la mejor manera posible, pero también coordinar mejores prestaciones en cuanto a lo económico financiero. También establece el sistema de transporte como un servicio esencial y en base a esto deberían garantizarse recorridos mínimos cuando se lleva adelante una medida de fuerza. También la idea está focalizada en garantizar lo que es el pago de los sueldos y de las obligaciones laborales de las empresas e incluso llega a la declaración de caducidad en caso de que no se cumpla con estas obligaciones porque al trabajador debemos desde ya protegerlos. Así que, bueno, una serie de artículos que nos van a permitir contar con herramientas pensando también en el futuro. Por eso se le ordena al Ejecutivo Municipal la realización de un estudio de costos donde se vea pormenorizadamente cada una de las variables del sistema. Mientras cumplirse no seis días de paro, bueno, está la fecha de hoy. ¿Cuál es la situación actual de las empresas? ¿Cuáles son las empresas que tienen deuda todavía? Bueno, de la última información que tenemos, de las seis empresas que hay en el sistema tenemos tres que han concluido de pagar el mes de junio completo y deben el aguinaldo solamente. Tenemos otras tres que deben en distintas proporciones, una en el 60, otra en el 40 y otra en el 20, el mes de junio y el aguinaldo. ¿Podrían detallar, por favor, cuáles son? Puntualmente las que tienen al día el pago del sueldo son San Jorge, El Urbano y Sibisibi. Y las que estarían adeudando en mayor medida es Unión Bus, Palbus y en menor medida Santana.